La UAM en la FIL 2017 La doctora Fernanda Vázquez Vela del Departamento de Ciencias Sociales El doctor Carlos Jaime González del Departamento de Tecnologías de la Información Y el doctor Edgar Vázquez Contreras del Departamento de Ciencias Naturales Bienvenidos Buenas tardes, gracias a todos por su presencia El día de hoy, ya como comentaba Carla, les vamos a presentar un libro Es un libro colectivo Primero quisiera hablarles un poco del proyecto que tenemos en la Huancoajimalpa El cual, este es uno de los productos que ha salido de ese proyecto Este es un proyecto más grande Se formó o formamos varios profesores de la Huancoajimalpa Con interés en temas de docencia De las tecnologías de la información y la comunicación Cómo aplicarlas a nuestros procesos de enseñanza aprendizaje Cómo aplicarlas en el aula Entonces, pues un conjunto de alrededor de 20 profesores Nos reunimos para discutir de qué manera Aplicábamos estas tecnologías dentro del aula En nuestras diferentes disciplinas En la Huancoajimalpa nosotros tenemos tres divisiones La división de ciencias de la comunicación y diseño La división de ciencias sociales y humanidades Y la división de ciencias naturales e ingeniería Lo padre de todo esto es que Todos los profesores que participan Pertenecen justo a las tres divisiones Es decir, hay un interés verdadero En cómo aplicar estas TIC A los procesos de enseñanza aprendizaje Bueno, tuvimos varias reuniones En donde se discutió justamente todo esto De cómo aplicarlo Y lo que queríamos primero era Cómo plasmar esto, en dónde plasmarlo Para poder compartirlo con los demás Primeramente al interior de nuestra unidad Y decidimos escribir Sobre alguna experiencia que cada uno tuvo En alguna materia en particular Entonces, pusimos ciertos lineamientos Que cada uno de nosotros siguió Al final, lo que tuvimos fueron 15 escritos 15 textos, 15 capítulos Con un total de 18 autores Y estos se sometieron a un proceso De dictaminación, tanto interna como externa Para resultar en un manuscrito En un primer libro Que se llamó Innovación educativa y apropiación tecnológica Experiencias docentes con el uso de las TIC Este primer libro salió en diciembre de 2015 Lo presentamos en varios foros También estuvimos acá con ustedes Y la verdad es que tuvo muy buena aceptación Ese libro Nos pareció importante el compartir con los demás Porque este tipo de cosas casi no se comparten Cada quien se queda con lo que hacemos en el aula Y yo creo que es súper importante Compartir las cosas que nos han funcionado A nivel de docencia Con los alumnos Compartirlo con los demás Para decirles qué cosas sí funcionan Qué cosas no funcionan Porque también eso sucede Es válido decir Bueno, yo intenté hacer esto y no funcionó Entonces ese es el espíritu del proyecto Entonces ese primer libro Pues tuvimos cinco secciones En donde esas secciones De acuerdo al tipo de herramientas O de acuerdo al tipo de tecnologías que ocupamos Los clasificamos los 15 capítulos Quisiera brevemente solo platicarles Fueron cinco secciones Tomamos una taxonomía De un profesor Investigador también de la Huancoajimalpa En donde habla de estrategias docentes Con el uso de tecnologías Y tomamos su taxonomía Nos pareció que cabía perfectamente En todas estas herramientas Entonces la primera sección fue La de ambientes de aprendizaje Brevemente iré sobre ellas Herramientas de inmersión Herramientas de presentación de contenidos Y colaborativas Herramientas cognitivas y de visualización Y herramientas de autoría y productividad Estos 15 capítulos Cupieron ahí Les platico todo esto porque Pensarán Pues este libro es exactamente Lo mismo que el anterior Pero la verdad es que Difiere en varias cosas Aunque tiene el mismo espíritu De compartir experiencias docentes En el aula Bueno Eso solo fue A nivel de la Huancoajimalpa Después dijimos Bueno Pues ahora quisiéramos Contrastar todo esto Pero en universidades Instituciones de educación superior Fuera de la Huanco Entonces abrimos la convocatoria Habíamos una convocatoria pública En donde Pues lo anunciamos En varios foros En varias redes Que existen A nivel Pues del De la educación superior Y Pero ahora Lo que quisimos hacer es Si Pensar En aquellas Experiencias Que utilizan las TIC Pero siguiendo Cuatro principios pedagógicos O cuatro modelos pedagógicos Que tienen que ver Con el modelo educativo De nuestra unidad De la unidad Coajimalpa Que es un modelo Un poco diferente De las primeras Tres unidades De la Huanco Entonces pensamos En tres Cuatro principios pedagógicos Uno Que tenía que ver Con el centrar Estar centrado En el estudiante Centrado en el aprendizaje No Siempre tenemos Grupos heterogéneos Entonces Hay que pensar En centrar la educación En el aprendizaje En el alumno Otra de las cosas Que nos pareció Muy interesante Es Y que es parte De este modelo El aprender a aprender El Bueno ya Veo por ahí Que a muchos Les causa un poco Los veo sonriendo Esto se ha manejado Mucho ahora En la nueva Reforma educativa El aprender a aprender Es decir Donde el alumno Ya no es un ente pasivo Si no es un ente activo Hay un intercambio De roles Entre profesor Y estudiante Entonces bueno Queríamos tomar en cuenta Eso también En estas nuevas experiencias Que queríamos plasmar Que queríamos plasmar En el libro Otra de las cosas Es el pensamiento crítico Cómo fomentar El pensamiento crítico En el aula Es decir Cómo hacer Que el alumno Puede interpretar Analizar Explorar Concluir Para finalmente Hacer una toma De decisiones En algo en particular Esto no es propio De alguna disciplina Esto puede aplicarse A una serie Prácticamente a todas Las disciplinas Y lo último Que tiene que ver Con el aprendizaje Como proceso social Que esto es El trabajo colaborativo Y el trabajo en equipo Cómo desde Cómo en el aula Podemos fomentar Este trabajo en equipo Y este trabajo colaborativo Bueno Entonces Finalizamos Recibimos contribuciones Y eso nos da mucho gusto De diferentes universidades De la Universidad Autónoma De Querétaro De la Universidad Autónoma De Morelos De Hidalgo Cabe señalar Que universidades públicas Y privadas También Recibimos De la Universidad La Salle En la Ciudad de México De la Universidad Iberoamericana Y bueno Naturalmente Que también De nuestras unidades hermanas Finalizamos Con Diez capítulos Con quince autores En donde Esos capítulos Están divididos En cuatro secciones Que plasman Estos cuatro principios Que mencioné Es un momento Cruzados transversalmente Por las tecnologías De la información Y comunicación Es decir Tomando en cuenta Los principios Más Las TIC Entonces terminamos Con cuatro Secciones Solamente Las voy a enunciar Y ya Mis colegas Van a También hablar De De qué es Lo que trata Cada uno De los capítulos Ya un poco Más a fondo Entonces bueno Terminamos con Formas en que Se motiva El aprendizaje Utilizando Las tecnologías De la información Y comunicación Estrategias Para fomentar La autonomía Con las TIC Formas en que Se construye Y refuerza El pensamiento Crítico Utilizando las TIC Y la última Que tiene que ver Con la parte Colaborativa O la parte social Pues las formas En que se fortalece El aprendizaje Como proceso social Utilizando Herramientas digitales Esas cuatro secciones La primera Tiene un total De dos capítulos La tercera Tres capítulos La cuarta Tiene cuatro capítulos Y la última Es un solo capítulo Eso nos da un total De estos diez capítulos Que les mencionaba Bueno Y entonces Pues todo esto Como les decía La idea es Poder compartir Con el resto De los docentes Las Nuestras experiencias Y de las cosas Como les decía Las que nos han funcionado Y las que no Nos han funcionado Entonces A continuación Quisiera Cederle la palabra A la doctora Fernanda Vázquez Vela Que nos va a hablar De la primera sección Muchas gracias Bueno Muchas gracias A mí me da mucho gusto Que estemos acá Presentando este libro Este libro ha sido Pues un ejercicio Muy interesante Porque ustedes se van a dar cuenta No somos Los tres colegas Que estamos aquí No tenemos La misma disciplina No somos del mismo Departamento De la misma división Hacemos cosas Muy diversas Y lo que nos une es Cómo enseñamos Qué enseñamos Y qué utilizamos Para enseñar Y cómo nos sirve Entonces me parece Que es un ejercicio De colaboración En sí mismo Y yo les voy a hablar De la primera sección Que si nos damos cuenta Cada una de estas secciones Están vinculadas A estas habilidades nuevas Que tenemos que fomentar En nuestros alumnos Habilidades que En el área de trabajo Se están requiriendo Hoy en día Con nuestras Con las nuevas tecnologías Con las cuales Nos tenemos que confrontar Esta primera sección Habla de las formas En que se motiva El aprendizaje Utilizando las tecnologías De la información Y la comunicación Y el libro Tiene dos Capítulos Muy interesantes El primero Es un capítulo Colaborativo De dos universidades De Huamco, Ajimalpa Y de la Universidad Autónoma Del Estado de Hidalgo Lo cual Es también Muy interesante En sí mismo Precisamente Porque Si ya Escribir Un capítulo Para alguno De nosotros Es un trabajo Muy difícil Ahora imagínense Coordinarlo Con cuatro personas Distintas De dos lugares De dos universidades Que no tienen Los mismos programas Que tienen diferentes alumnos Y que además Están Espacialmente En distintos lugares Entonces El capítulo Se llama Experiencias Con tecnologías Colaborativas De Cloud Computing Para la universidad Y está a cargo De Alejandro De Fuentes Martínez Tiburcio Moreno Olivos Rosa Mary Selene Lara Y Héctor Jiménez Salazar ¿Y qué significa esto Del Cloud Computing? Es una metodología Particular Con la cual El capítulo Busca Describir Las formas En que Nosotros podemos Utilizar Todos esos Mecanismos Ahora en la nube Todo lo que tenga que ver Con la utilización De la nube Para fomentar El aprendizaje Y el trabajo Con nuestros alumnos Y presentan Varias experiencias Son cuatro En realidad Que desarrollan La primera Tiene que ver Con cómo incorporar Estos servicios De la nube En nuestra aula A través de subir Pues lo que hacemos Comúnmente Los documentos Que queramos Que queramos que lean Los artículos A lo mejor Libros completos Y cómo hacerlo Un servicio Más allá de un Software As a service Un servicio De este programa Utilizarlo más Como una Plataforma De servicio Y cómo cambiar Brincar De esta Idea Del software Como servicio A una plataforma Como servicio Esa es la primera Experiencia Que elaboran La segunda Tiene que ver Con una interfase Que ellos crearon Para presentar Elementos O contenidos En audiovisuales Y lo que El interés Que tienen Al subirlo A la nube Es que En los primeros En las primeras UEAs O materias Que tenemos En la UAM Que tienen que ver Con Tecnologías De la información Fomentar En los alumnos El entender Qué significan Los blogs Los wikis Qué significan Usar Prezi Utilizar Como varias Aplicaciones Y entonces A través De audiovisuales Que están en la nube Ellos crean Esta Esta serie de herramientas Para explicar Y familiarizar A los alumnos Con estas tecnologías Que pueden utilizar A lo largo De su Carrera El tercero Es la educación Están Están planteados En la educación presencial Y cómo En el aula Estando en clase Se pueden ir Utilizando O sea Se puede utilizar La nube Este Para poder Vincular a los alumnos De manera presencial Y no solamente Desde sus casas Y esta Esta Experiencia Fue Observada Aplicada En una Universidad Privada En Hidalgo Entonces no nada más Están hablando De las experiencias En la universidad Pública En dos lugares distintos En Hidalgo Y en la Ciudad de México Sino también En lo privado Y en lo público Entonces es interesante En ese sentido Cómo se utilizan Los libros virtuales Educativos A través de La nube Cómo hacemos O subimos Exámenes En la nube Y que tengamos Esta interacción Con los alumnos Digamos En el aula Y el último El cuarto Ellos crearon Entornos personales De aprendizaje Para ayudar De manera presencial En línea Al curso Que se estaba Impartiendo En ese momento Ese es el primer capítulo De esta sección El segundo También resulta Muy interesante Porque Nos damos cuenta El título Primero se los digo Es el uso Del M-Learning Para motivar Al alumno En su aprendizaje El caso de estudios En la Guamcoajimalpa Y está a cargo De Rocío Abascal Mena Y Eric López Ornelas Este es un capítulo Que me gusta mucho Porque Yo me vuelvo loca En el aula Cuando veo A mis alumnos Que no me están Prestando atención Y están chateando En su celular Están utilizando El celular O la computadora O el iPad Y entonces Este capítulo Habla De cómo Yo dejo Mi frustración Y trato De utilizar Y revertir Eso que me molesta Como profesora Y que Ellos aprendan Que el celular No nada más sirve Para chatear en clase Sino también Para resolver cosas Para hacer Un cuestionario Rápido Para interactuar Entre el profesor Y el alumno Utilizando eso A lo cual Ya son adictos O somos adictos Entonces Es un capítulo Muy interesante En ese sentido Porque Bueno A mí me dio elementos Para pensar El celular De otra manera Es cómo utilizamos Estos medios Móviles En el aula Y qué podemos Hacer con ellos Para que los alumnos Que ya están Sumamente inmersos En la utilización De aplicaciones Del celular De que están Todo el tiempo En Google Están todo el tiempo En web Como En esta diversidad Supuestamente Multitask En la que vivimos Los jalamos Su atención En el aula Y ese mismo medio Que nos vuelve locos A los profesores Convertirlo En una herramienta De trabajo Y de aprendizaje Entonces Este a mí me parece Uno de los De un capítulo Sumamente útil Y bueno Algún otro Otro elemento Que incorpora Es cómo Las aplicaciones Pueden ayudarnos A que los alumnos Ellos mismos Puedan crear En la aplicación Sus propias Digamos Como cuestionarios Para cuando tienen Un examen No solamente Que yo lance Una pregunta Y que la tengan Que contestar En el celular Y podamos ver En pantalla El porcentaje De las Respuestas Y cómo Cuántos contestaron Quienes fueron Más rápidos Y se convierte También como En un juego En la misma aula Sino también Estas aplicaciones Que nos ayudan A que ellos Incorporen Sus propias preguntas De los libros O de los artículos Que estamos discutiendo Y que lo utilicen También Para formular Sus propias ideas Y sus propias preguntas Entonces Estos serían Como los dos Primeros capítulos De libro Y de la primera sección Y entonces Le voy a ceder La palabra a Edgar Para que nos hable De la siguiente sección Gracias Creo que Si es de ella Es mejor ¿O se oye igual? ¿Este se oye mejor? Gracias Muy buenas tardes Bueno yo empezaré Diciéndoles que Para nosotros Como miembros Del comité Editorial De esta obra Que les venimos A presentar El día de hoy Pues es un verdadero Honor estar aquí Pues este es un foro Internacional Con Trascendencia Muy importante Y entonces Venir a presentar Un trabajo En el que nosotros Participamos Pues para nosotros Es una fiesta Estamos aquí Muy contentos Y les agradecemos Como ya decían Mis compañeros Mucho su atención Un poco para romper El hielo En la sección Que me toca a mí Les quiero Praticar una historia Muy interesante Desde mi punto de vista Espero que ustedes Lo compartan al final Y es como diablos Llegué yo A estar aquí sentado Fíjense que Estaba yo Yo soy biólogo Estaba trabajando Con mis alumnos Impartiendo clase De bioquímica Trabajando en el laboratorio Con líquidos Con pipetas Con algo así Y de repente Sonó una campanita En mi celular Y cuando lo leí Era un mensaje Que venía De parte De el comité TIC Así se llamaba eso Yo pues Me imaginé Varias cosas Leí el mensaje Y efectivamente Venía dirigido a mí Entonces yo Me remití A la persona Que me había Escrito el mensaje Y le pregunté Oye Creo que me mandaste Un mensaje De manera equivocada Porque No me siento Identificado Con lo que ahí dice ¿Cuál mensaje? Ya le dije Porque ella Es una secretaria Pues es algo De la TIC Y me dice No, sí Efectivamente Aquí está Está citado A la reunión Bueno, pues entonces Llegué a la reunión Donde Conocía A mis compañeros Ellos ya formaban Parte de esa Comisión Y resulta Que algún profesor Se enteró Que alguna vez En mi clase Utilicé Un programa Para enseñarle A los alumnos Cómo ver A las proteínas O sea Un problema Que tenemos Los biólogos actuales Es que las proteínas Existen Y cómo le haces Para enseñárselas A los alumnos O sea Tú sacas un bistec Y eso pues no es una proteína Y bueno Entonces Hay un programa Que permite ver A las moléculas Entonces cuando yo llegué Ahí Me Me informé Que eso era una tecnología De la información Y de la comunicación Y me dijeron Entonces tú trabajas Con las tecnologías De la información Y de la comunicación Lo cual es falso O sea Yo en realidad Impartía una clase Con esa situación Y como les comentaba El doctor Carlos Jaimes Pues El proyecto inició así Con Con la idea De mostrar Qué herramientas Usas Para que los alumnos Aprendan Y esto abrió Pues Un trabajo grupal Muy interesante En el cual nosotros Participamos actualmente Y que nos permite Comunicarnos Entre profesores Entonces Algo muy importante Que les quiero decir aquí Es que A pesar de que El título de la obra Puede ser Ligeramente Abstracto Ligeramente distante En realidad Está escrito por personas Que no son En su totalidad Expertos en el tema O sea Son profesores Que están contando Cómo le hacen Para enseñar O para que sus alumnos Aprendan Una situación En la que Están interesados Para desarrollar Sus habilidades O sus conocimientos O sus objetivos Para desarrollarse Como profesionistas Entonces Esto es algo Sumamente interesante Y pues entonces Ahí están cosas Como las que decía La doctora Fernanda Vela De los wikis El facebook Los msn ¿Por qué tantos caracteres? ¿Por qué no? ¿Por qué las caritas felices? O sea Todo eso entra En esa situación Y pues básicamente Uno No sabe bien Cómo Cómo usarlo O que lo está usando Pues hasta que alguien Te dice que eso Existe Bueno entonces Ahora ya que Ya que rompí el hielo Un poco Ya que somos Más amigos Y saben que soy Diálogo No me vayan a hacer Preguntas difíciles Tal vez alguna Podría contestar Bueno entonces A mí me Me toca en este momento Platicarles sobre La segunda sección Del libro Esta segunda sección Del libro Como ya comentaba El doctor Jaimes Está directamente Relacionada Con objetivos Con metas Que nos planteamos Para desarrollar Esta obra Y se llama Estrategias Para fomentar La autonomía Con TIC Entonces permítanme Platicarles brevemente Que esta es una situación Que tiene que ver Con el interés Que los profesores Tienen Para darle A los alumnos Herramientas Para que ellos Solitos Aprendan Esto es algo Muy interesante Y es una situación Que viene a la vanguardia En las propuestas Educativas actuales Y que forma Parte Medular Del proyecto educativo De nuestra institución Porque nuestra institución Lo que quiere Es que la educación Este centrada En el alumno Es decir Que el alumno Adquiera por sí mismo Herramientas Para superar Los problemas Que tiene que emprender Para convertirse En un profesionista Y que después Va a tener que madurar Para ser un profesionista Entonces Pues aquí En esta sección Se trata De tres historias Que están contadas Por profesores De universidades Diferentes Entonces Tenemos ahí Un trabajo Que viene De la Universidad Autónoma De Morelos Tenemos Un trabajo Que viene De nuestra Universidad De la De la UAM De nuestra Unidad Que se llama Coajimalpa Que está en el poniente De la Ciudad de México Y el tercer capítulo Como ya lo decía El doctor Carlos Es de alguien Que viene De la Salle Entonces Ahí hay De todo De alguien Del Distrito Federal De Educación Pública De alguien Del Distrito Federal Educación Privada Y de alguien De Forano Al Distrito Federal De otra Universidad Entonces Les voy a platicar Muy brevemente De qué se tratan Estos capítulos Para que ustedes Les den ganas Y vayan Y los lean Y se empapen Un poco De esa información Entonces El primer Trabajo Se llama Didáctica De la Autoría Con Soporte Hipermedia Propuesta Tecnometodológica Para la Educación Superior Híjole Y cuando uno lo lee Dice ¿De qué se trata? Bueno, yo les cuento Este es un profesor Que trabaja en la UAM En la Universidad Autónoma De Morelos Que se llama Manuel Aguilar Y Él está muy interesado En desarrollar Una manera De aprender Por parte De los alumnos Y de evaluar Y de enseñar Por parte De los profesores Que es a través De un sistema Que se llama Tutorías En donde Bueno, el alumno Tiene Un papel Muy importante Porque tiene que buscar Al profesor O tiene que encontrar El medio De comunicarse Con el profesor Para que haya Una comunicación Y él Despeje sus dudas Arme sus Preguntas Y las pueda contestar Entonces Este Este capítulo Es muy interesante Porque resulta Que este profesor Se enteró Que existe Una tecnología Que incluye Una pluma Inteligente Entonces Esta pluma De la cual No voy a hacer Mucha propaganda Pero es la base De la propuesta Es una pluma Que contiene Un micrófono Y entonces Mientras que La persona Que la utiliza Escribe Bueno Y esto es algo importante Escribe sobre un papel Diseñado Específicamente Para eso También puede Charlar Y mientras Eso ocurre Entonces Lo que está Formándose Es un documento Escrito Pero un documento Auditivo Que se está grabando Entonces Esta es una situación Que con el escrito ¿Verdad? Y el audio El alumno Puede interpretar De mejor manera Los temas abstractos Que los profesores Le imponen Como parte De su formación Ahora Lo interesante Es que la pluma Pues es cara Obviamente Entonces No es del alumno Es del profesor Entonces Cuando esta información Regresa al profesor Automáticamente El profesor Sabe Cual tiene que ser Su papel En esa tutoría Y es una manera Muy interesante De personalizar La educación De personalizar Las respuestas Para cada uno De los alumnos Que están ahí Interesados Entonces Esto es algo Muy interesante Se trata de Mejorar El asunto De la tutoría Y esto es algo Que a los alumnos Les cuesta trabajo Porque Pues ven una barrera En la comunicación Con el profesor A nosotros En algunas ocasiones Nos ha pasado Porque te dicen Ah, tú eres doctor Tienes mucho trabajo Y entonces Se cohiben Bueno, con esta herramienta Lo que él propone Es que se puede romper Ese hielo Y debería De funcionar De hecho En el documento Escrito Él ahí Nos cuenta Exactamente Qué pasó Con algunas historias Y cómo Ya decían mis compañeros Cómo en algunos casos Triunfó Y en otros no Entonces Ahora lo que él Está tratando de hacer Es a partir De esos triunfos Y de esos errores Pues Buscar que esta estrategia Mejore Sustancialmente El segundo Capítulo De esta sección Se llama La importancia De los simuladores De negocios En la licenciatura De administración En la Huancuajimalpa Y esto lo escribieron Dos colegas Ignacio Marcelino López Sandoval Y José Manuel Ortiz Salazar Ellos ambos Imparten esta clase De la licenciatura De administración Esto es algo Muy interesante Porque es un simulador Y a un administrador A una persona Que se va a encargar Precisamente De mover recursos Le interesa mucho Saber sobre las ganancias Y sobre las pérdidas Y entonces Este es un software Maravilloso En donde los alumnos Pueden jugar a eso A ganar Y pueden jugar a perder Es decir Cómo funcionan Estos asuntos Que tienen Una relación Importantísima En los negocios Que Pues están relacionados Con recursos Están relacionados Con bienes Y Según lo que nos cuentan Estos colegas En este capítulo Es una cosa muy interesante Porque los alumnos Realmente se dan cuenta De cuáles son Pues los riesgos En los que entran Cuando sus decisiones Son incorrectas Sobre todo Y esto Eventualmente Pues lo que les va a crear Es una serie de habilidades Que eventualmente Les van a permitir Que sus negocios Se hagan mejor Que administren mejor Y bueno Pues en este país Nos interesa muchísimo Que la administración Sea muy buena Entonces aquí hay Una preocupación legítima Y una propuesta De cómo Se puede resolver Esta situación Está muy interesante Este capítulo El tercer capítulo Lo escribió El doctor Ricardo Adán Salas Rueda Y él es Como ya les comentaba Yo De la Universidad La Salle Y el trabajo Que él nos Nos presenta aquí Se llama Modelo T-PAC Él le dice En inglés Le dice T-PAC Que es un medio Para facilizar Perdóname Para facilitar El proceso educativo Superior A través de la TIC Y esto está Muy interesante Porque lo que Él hace Es que Busca Una Un pretexto En su salón Y Este pretexto Lo que le da La oportunidad Es de Utilizar Una estrategia Tecnológica Pedagógica Que le permita Organizar E instrumentar Actividades educativas Que corresponden Directamente A esa Problemática Que él se Planteó Específicamente Él lo hizo En una Asignatura Que se llama Análisis y Diseño de Sistemas Y que se Imparte En esta Universidad En la En la Salle Entonces Lo que Él quiere A partir De este Software Es que los Alumnos Conozcan Cuáles Pueden ser Los objetivos Que se Pueden Modificar En las Materias En las Formas En las Que se Imparte Esta Asignatura En particular Entonces Al revisar Esa Situación Lo que Uno se Da cuenta Es que Podría Utilizar Ese Mismo Software Para tratar De resolver Otros Problemas Muy Distantes A los Que Él Aquí Nos Platica Entonces Bueno Como pueden Ver En esta Sección Hay temas Muy Interesantes Que Tienen Que Ver Con Cosas Diferentes Entre Ellos Y Que Están Muy Bien Platicados Muy Bien Escritos Y Yo Los Invito A que Pues En la Medina De Sus Posibilidades Los Puedan Atender Yo Lo voy A dejar Hasta Aquí Y Le voy A De Regresar El Micrófono Al Doctor Carlos Bueno Bueno Para Para que No Se Cansen De Escuchar La Misma Voz Todo El Tiempo Yo Ahora Les Voy A Platicar De La Tercera Sección La Tercera Sección Se Llama Formas En Que Se Construye Y Refuerza El Pensamiento Crítico Utilizando Las TIC Al principio Les Platicaba Yo Que Ese Es Uno De Los Principios O Modelos Pedagógicos En El Que Estamos Interesados Tanto En El Libro Y Bueno Retomado De Nuestro Modelo Educativo De La Huancoajimalpa Y Esto Bueno Nuevamente Para Que Se Acuerden Un Poco Tiene Que Ver Con Cómo El Alumno Interpreta Cómo Analiza La Información Cómo La Evalúa Para Finalmente Hacer Conclusiones Y Tomar Una Decisión Sobre Algo Eso Yo Creo Que Es Súper Importante En La Vida Formar Eso Nuestros Alumnos Esa Habilidad De A Partir De Información Que Tiene Discriminarla Analizarla Tomar Y Finalmente Hacer Conclusiones Y Tomar Una Decisión No Solamente A Nivel Del Aula Sino A Nivel De La Vida Entonces Estos Cuatro Capítulos Yo Les Voy A Platicar Solo De Los Primeros Tres La Doctora Fernanda Nos Va A Platicar Del Último De Esa Sección Estos Tres Capítulos Hablan De Cómo Fomentar Este Pensamiento Crítico En El Aula A Través De Las TIC Bueno El Primer Capítulo Se Llama Fomento Del Pensamiento Crítico Uso Colaborativo De Una Aplicación En Línea De Diagramas De Argumentación Este Capítulo Está Escrito Por El Doctor Eduardo Peñalosa Castro Que Bueno Actualmente Es Y Bueno La Verdad Nos Da Mucho Gusto Que Él Haya Participado En El Libro Y Bueno En Este Capítulo Él Lo Que Aborda Es Primeramente Pues Nos Explica Cual Él Está Muy Interesado En Cuestiones De Argumentación De Cómo Los Alumnos Argumentar Cómo Enseñarles A Los Alumnos Argumentar Y Contra Argumentar A Partir De Un Texto En Particular Pueden Haber Situaciones En Las Que Estén De Acuerdo Y En Las Que No Bueno Pues Hay Que Argumentar Y Contra Argumentar Esto Normalmente Se Da Mucho En La Escritura Académica La Escritura Académica Nos Parece Para Él Le Parece Algo Muy Importante Para Enseñar A Los Estudiantes Cómo Argumentar Y Contra Argumentar Bueno Entonces Él Lo Que Hizo En Este Capítulo Lo Que Nos Platica Es Acerca De Una Aplicación Web Una Aplicación En Línea Justamente Para Permitirle A Los Estudiantes Cómo Plasmar Sus Argumentos Y Sus Contra Argumentos A Partir De Una Pregunta Inicial Entonces La Interfaz De La Aplicación Web Tiene Cuatro Secciones En Donde La Primera Sección Es La Pregunta O El Tema La Hipótesis O La Tesis Que Hay Que Argumentar Y Contra Argumentar De Cada Uno De Los Lados Están Por Un Lado Los Argumentos Por Un Otro Lado Los Contra Argumentos Y En La Parte Final De Abajo Está Esto Que Les Mencionaba De Las Conclusiones Y La Toma De Decisiones A Partir De Esos Argumentos Y Contra Argumentos La verdad Es Que Me Parece Muy Interesante Porque Es No Solamente El Hecho De Plasmarlo En Papel Sino Poder Llevarlo A Web De Tal Forma Que El Profesor Pueda A Partir De Ello Revisarlo No En Papel Poder Hacer A lo Mejor Algún Tipo De Análisis Mucho Más Complejo A Partir De La Información Digital Y Bueno Esta Aplicación Se Tiene Actualmente De Dos Formas Una Que Es La Forma Individual En Donde Se Puede Evaluar Cada Uno De Los Alumnos Y Esta Información La Puede Revisar El Profesor Naturalmente Y La Otra Que Es En La Que También Está Muy Interesado Que Es El Trabajo Colaborativo En Donde Normalmente En El Aula Lo Que Se Hace Es Formar Equipos De Dos Tres Personas Que Normalmente Sabemos Que La Verdad Para Nosotros Es Difícil Ponernos De Acuerdo Entonces Pues Cómo Plasmar Eso En Una Aplicación Web Que Permita A Los Estudiantes Colaborar Entonces En Este Capítulo Nos Platica Pues Justamente Acerca De Esa Aplicación Web Y Cómo Puede Funcionar Tanto De Manera Individual Como De Manera Colaborativa El Segundo Capítulo Que Es Se Llaman Los Laboratorios Temáticos Espacios Para La Innovación Educativa Y La Incorporación De Las TIC En La Educación Este Está Escrito Por Gulfrano Luna Ramírez Y Un Servidor Este Capítulo Tiene Que Ver Nosotros Impartimos Clases En Una Licenciatura Que Se Llama Licenciatura En Tecnologías Y Sistemas De Información En Donde En Esa Licenciatura Tenemos Cuatro Materias Que Son Le Llamamos Materias En Donde Conjuntan Los Estudiantes Conocimientos Y Habilidades Que Han Adquirido A Lo Largo De Su Licenciatura Están Ubicadas En Los Últimos Trimestres De Tal Manera Que Ahí Podemos Tener Estudiantes De Diferentes Niveles Y La Idea De Estos Laboratorios Temáticos Es Poder Acercar Al Alumno A Lo Que Es La Práctica Profesional Ahí Lo Que Se Les Plantea Son Proyectos Que Son Muy Cercanos A La Práctica Profesional Pueden Ser O Ahí Como Los Hemos Planteado Pueden Ser Proyectos Que Tengan Nosotros Somos Un Área De Computación Tecnologías De Información Entonces Ahí Desarrollamos Software Entonces La Idea De Estos Proyectos Es Que Ellos Desarrollen Un Software De Algún Propósito En Particular En Esta Experiencia Lo No Tan Bueno Más o Menos Nueva Llevamos 12 Años Entonces Hay Cosas Que Todavía No Se Automatizado Una De Ellas Era Un Sistema Para Llevar A cabo El Rastreo De Lo Que Es El Servicio Social Entonces Pues Hay Una Coordinación En La Unidad En Donde Se Requería Un Sistema Para ello Entonces La Verdad Es Que Pensamos Que Era Muy Importante Que Nuestros Mismos Alumnos Pudieran Desarrollar Algo Para La Unidad Entonces Es Por Eso Que Mencionaba Yo Que Es Una Experiencia Cercana A La Vida Profesional Porque Los Alumnos Ahí Tienen Que Desarrollar El Pensamiento Crítico Para La Elección Primero De Requerimientos Posteriormente Para La Elección De Que Herramientas Van Ocupar Para Desarrollar Que Lenguajes De Programación De Acuerdo A Para Tableta Para Etcétera Entonces Pues Ahí A los Alumnos Los Hacemos Que Discriminen La Información Y Que Determinen Que Tipo De Herramientas Van A Utilizar En El Desarrollo De Este Sistema Entonces Ahí Implícitamente Pues Tenemos El Desarrollar El Pensamiento Crítico Además De Que Ellos Mismos Además Son Desarrolladores De Software Es Interesante En El Sentido De Que Ellos Mismos Emplean O Toman La Decisión De Que Tipo De Herramientas Utilizar Y El Último Capítulo Bueno El Tercero De Estas Secciones Experiencias De Un Curso De Introducción Al Pensamiento Matemático En Modalidad Semipresencial Este Está Escrito Por El Doctor Arturo Rojo Domínguez Y La Doctora Ana Leticia Rey Guimena Este Capítulo También Bueno Es Un Capítulo En Donde Ellos Nos Hablan De La Experiencia Que Tuvieron En Un Programa Que Se Lama Programa De Apoyo Entre Alumnos El PAEA Este Programa Fue Creado Para Apoyar O Para Ayudar A Los Alumnos A Acreditar Algunas Materias Que Son Normalmente De Alta Reprobación Ellos La Materia En La Que Lo Utilizaron Fue En Pensamiento Matemático Normalmente No Somos Muy Buenos En Matemáticas Al Parecer En Este País Entonces Pues Lo Que Hicieron Fue Desarrollar Un Programa Para Apoyar A Esos Alumnos Y No Gastar Una Oportunidad Más En Acreditar La Materia Los Preparan Para Dejarlos Listos Para Hacer El Examen De Recuperación O El Examen Que Le Llaman Normalmente Extraordinarios Bueno Entonces Ellos Se Basan O Ellos Lo Que Hacen Es Apoyarse De Una Figura Que Se Le Llaman Monitores Los Monitores Son Alumnos Que Se Les Capacita Para Apoyar A Los Alumnos Que Son De Menor Trimestre Lo Que Ellos Se Dieron Cuenta Es Que Es Más Fácil Para Un Alumno Comunicarse Con Otro Alumno Que Con El Profesor Entonces Me Parece Que Es Un Buen Apoyo El Alumnos Y Apoyarlos A Través De Un Aula Virtual Que Ocupamos Que Fue Desarrollada También En La Guajimalpa Es Ubico Y Dialecta Entonces Lo Que Hacen Ellos Es Plantear Una Serie De Actividades Evaluaciones Ejercicios Cuestionarios Y Lo Que Reportan Es Justamente La Experiencia De Haber Aplicado Eso Tres Trimestres Diferentes Y Bueno Eso Es Voy a ceder nuevamente la palabra a la doctora Fernanda Vázquez Vela Y nada más me la cede porque el capítulo que sigue es de mi área y entonces no va a poder hablar mucho ahí Carlos Es también parte de la sección de pensamiento crítico y este es un capítulo muy interesante porque los demás están pensados para licenciatura y este es el único que está pensado para un curso de bueno para tener la parte de dirección de tesis con algún alumno de posgrado El título es uso de la herramienta de cómputo cualitativo Atlas T, la adopción de tecnología en alumnos de posgrado desde la visión de una tutora, es decir, está a cargo de Alma Rivera Aguilera Es decir, esta herramienta de cómputo que es un programa, se utiliza generalmente en ciencias sociales para metodología cualitativa La metodología cualitativa, tenemos muchas diferentes metodologías cualitativas como es la etnografía, es la teoría fundada, la fenomenología, el estudio de caso Y lo que hace Alma Aguilera con este texto, es un texto que viene de la Universidad Iberoamericana, es describir el trabajo como tutora con sus alumnos de posgrado ¿Cómo les ayuda este programa a poder hacer investigación, poder recuperar los argumentos, recuperar una serie de elementos de las entrevistas, de la observación De todos esos métodos aplicados para, digamos, en ciencias sociales, desde la metodología cualitativa o desde el paradigma naturalista Cómo meterlos en el programa y cómo a partir del programa poder identificar los argumentos y que el foco sea el pensamiento crítico a partir de esos argumentos Entonces es un texto que se sale un poquito del resto porque los otros están pensados más a nivel licenciatura y este está pensado para nivel posgrado Y bueno, eso es a grandes rasgos, ella lo que hace es escribir desde la tutoría, cómo ella detecta que ha funcionado la aplicación de este programa Y en dónde podría ser que los alumnos no se sienten familiarizados y por qué no funcionan los programas de cómputo para ciertos alumnos y para otros no Y lo que ella concluye a grandes rasgos es que los alumnos necesitan tener la confianza y sentirse completamente identificados con el programa que vayan a utilizar Porque si no lo conocen a profundidad, entonces es muy difícil que sigan utilizándolo Generalmente el gran problema de la utilización de herramientas digitales es que de primera instancia nos sentimos perdidos Y al momento en que te sientes perdido hay frustración y lo dejas, lo dejas de utilizar Porque parecería que aprenderlo te va a llevar mucho tiempo y lo que necesitas es irte a la investigación y recuperar el tiempo, no lo puedes perder Entonces lo que ella está planteando es que como tutora necesita primero guiar dentro del programa a sus alumnos Que se sientan como peces en el agua en el programa y el proceso de aprendizaje del programa tiene que ser forzosamente rápido y fácil para el alumno Para que pueda ser una herramienta útil, si no los alumnos lo desechan, lo dejan Entonces esa es la gran aportación de este capítulo Y finalmente voy a presentar la última sección, es nada más un capítulo, ya no los vamos a aburrir tanto Son formas en las que se fortalece el aprendizaje como proceso social, utilizando herramientas digitales Esta es una sección muy cortita, solamente tuvimos una aportación que iba en ese sentido Y tiene que ver, está titulada El aprendizaje mediado por tecnologías El diseño de un foro de discusión para la construcción social del conocimiento Lo escribieron Margarita Espinosa Meneses y Caridad García Hernández Este es un capítulo que intenta primero, hay una parte teórica muy importante sobre la construcción del conocimiento Y como esta construcción del conocimiento y que nosotros estemos vinculando a nuestros alumnos En esa construcción del conocimiento, tiene implicaciones sociales Se aplica en una UEA que es muy importante yo creo que para toda la unidad Es el taller le llamamos de literacidad, en donde lo que buscamos es que si bien nos llegan los alumnos muy jóvenes Nos interesa que desde el inicio, desde los primeros trimestres puedan ser capaces de construir argumentos Que pueden ser capaces de leer a un autor, de leer teoría, de leer cualquier cosa Y que sean capaces de distinguir lo más importante y cuál es la argumentación de esos autores y de esos textos Y que sean capaces también ellos de construir, que eso es lo más difícil, un argumento Que puedan defenderlo, verdad, aquí tenemos dos alumnas que nada más se sientan con la cabeza Porque se me hace que pasaron por ese taller de literacidad, cierto Bueno, entonces este capítulo, el centro es ese taller, ahí está aplicada la experiencia Y lo que busca es utilizar un foro de discusión en el cual los alumnos a través de esta herramienta Que es como si fuera una especie de chat Puedan construir sus argumentos y estar discutiendo sobre un tema particular En este caso los ejercicios estuvieron destinados a programas o proyectos o problemas sociales Y entonces que pudieran construir argumentación y focos de discusión en un foro en línea Y el texto es muy interesante en ese sentido Cómo utilizar los foros de discusión para aprender literacidad, para aprender argumentación Y para además vincularnos con temas sociales Entonces, bueno, aquí lo dejo Por mi parte, muchas gracias por habernos escuchado Le voy a ceder la palabra a Edgar, que es el que va a cerrar nuestra presentación Y esperamos vernos para la próxima por acá Muchas gracias, Hernanda Solamente para darles muy breve información sobre el libro Porque les hemos hablado sobre los autores o sobre la información de los capítulos Pero en sí, cómo es la obra Bueno, la obra tiene un arbitraje estricto Nosotros lo que hacemos es que hacemos un predictamen Y luego enviamos los trabajos a especialistas para que ellos lo revisen Tiene una calidad como obra literaria bastante elevada Eso es lo primero que le quiero decir Lo segundo es que sería un poco absurdo escribir o editar un trabajo sobre estrategias didácticas Y que no fuera una estrategia didáctica Entonces, en realidad ustedes ven la obra, la tenemos por aquí en físico Pero son los últimos ejemplares que hay En realidad esta es una obra PDF Está accesible en la página de nuestra universidad Por ahí les vamos a hacer llegar unos separadores muy bonitos Y aquí atrás está el código QR Lo único que tienen que hacer Y nosotros haciendo uso de las tecnologías Pues es escanearlo con su teléfono Eso lleva directamente a la página Y ahí se puede consultar Este que les va a llevar es para la primera obra Y ahí inmediatamente está la liga para acceder a esta que es la segunda obra Finalmente y ya para terminar Hemos tenido éxito con este trabajo Y entonces en este año estamos editando nuestro número 3 Ya estamos ahorita en la parte más terrible Porque como que ya sale, como que no sale Es un poco así Y bueno, finalmente decirles que Pues interesa mucho en este momento Que si los alumnos llegan con un chip insertado Porque ya lo traen de fábrica Pues los profesores tenemos que buscar una manera De que ese chip se use correctamente ahí en el salón Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado Y pues lo vamos a dejar aquí No sé si alguien tenga alguna curiosidad o quiera Buenas tardes, felicidades por su trabajo Debo decirles que estoy sumamente encantada Que hayan pensado en esto, gracias Yo soy aspirante ahorita a la maestría de tecnologías Para el aprendizaje en la universidad de aquí, de Guadalajara Este no se abrió ahora el cupo Si no ya estuviera lista con toda la tecnología Para irme a estudiar la maestría Pero ahora no se abrió el cupo porque no hubo Pero bueno, no hubo lo suficientes Ahora ya queda ya más alumnos Ahora en agosto pues ahí estaremos Pienso en algo muy importante Y quisiera ponerlo a su consideración Si han pensado en tecnologías Para la información y comunicación Desde el eje particular de cultura de paz Si lo han pensado O las habilidades socioemocionales De los alumnos No sé si por ahí Como hay cosas que a veces no hacen clic Pero eso a mí me trae un poquito Pensando qué hay de esto Las tecnologías con algo social Que son las habilidades socioemocionales Y las interpersonales Cómo se manejaría Cómo se mediría Me estoy haciendo esa pregunta Cómo se mediría Cómo un artefacto, una aplicación Cómo puede ser esto posible Y también en cultura de paz Es algo que dejo ahí sobre la mesa Si hay algo que bueno Y si no lo dejamos para pensar Y a ver qué creamos Gracias A ver si se escucha Bueno pues nos encantaría Que para la próxima convocatoria Usted escribiera algo al respecto Porque la idea es eso Esta es una convocatoria Que ya llevamos tres Esperemos que podamos abrirlo Más tiempo Y la idea es eso Si nosotros tenemos una experiencia en particular No tenemos ningún caso Y no lo hemos pensado ninguno de nosotros Porque no son Digamos nuestros temas No son las materias Que incorporamos En cada una de las licenciaturas En las que trabajamos nosotros O los colegas que han publicado Pero la idea es esa Que esto sea un proyecto Nosotros lo pensamos Como una serie de libros En donde el centro Sea compartir la experiencia A lo mejor Nuestro colega Trabaja con moléculas Y O con proteínas Y con un programa en particular Pero la forma En que utiliza el programa Yo no sé Absolutamente nada De lo que él trabaja Pero la forma En que lo utilizó Cómo lo utilizó Para qué lo utilizó A mí me puede servir En ciencias sociales En antropología En normografía En lo que yo De materias Entonces Lo que buscamos Con el proyecto Es que a lo mejor No estamos pensando En ese tema en particular Pero si está en el radar A lo mejor En la siguiente convocatoria Nos sería de mucha utilidad Saber sobre eso Porque me puede servir Aunque no sea Mi área disciplinar Y yo no esté Impartiendo clases Ahí en esa línea No sé si quieras ¿Alguien más Tiene una pregunta? ¿Alguien más? Muchas felicidades Está muy padre La presentación Solo una pregunta Con respecto A la obtención Del software En el caso Del biólogo Que dice Para desarrollar Macromoléculas ¿Está Disponible En dónde? ¿Hay que adquirirlo? ¿O Es free? Muchas gracias Por preguntar De veras En la primera obra Yo escribí ese capítulo Así es Como entré yo aquí Y ahí hay una lista De alrededor Cuarenta y seis Si no mal recuerdo Visualizadores moleculares Y hay Por supuesto De licencia Académica De licencia libre O de paga Pero uno puede Jugar con ellos Hasta en el celular Aquí en mi tablet Si ahorita le interesa Le puedo enseñar unos Para que usted se dé cuenta Y Hay muchos Que son gratis Entonces Se puede Claro que se puede Bueno supongo que Habrá alguien más Con alguna pregunta Si no Cerramos nada más Para decir Que todas nuestras obras Están Nos da mucho gusto Que sean gratuitas Están De acceso libre En la página de internet De Guamcoajimalpa La primera obra La encuentran Como decía El doctor Vázquez En esta Pues separador de libros Y la segunda La tenemos aquí Disponible Hay muy pocos ejemplares Son los últimos Y ustedes son los afortunados Que si lo quieren Se lo pueden llevar Entonces bueno Pues no sé Si hay algún otro comentario Nos da mucho gusto Haber estado aquí Con ustedes Fueron Pues muy Buen público Muy receptivo Muy buenas preguntas Y esperamos Tener contacto Con los interesados Porque esto es Un proyecto Que sigue Entonces esperemos Que estén Digamos Incorporados Si se quieren incorporar Gracias La Universidad Autónoma Metropolitana Les da las gracias Y les entregamos Una constancia De participación A La doctora Fernanda Vázquez Vela El doctor Carlos Roberto Jaimes González Y el doctor Edgar Vázquez Contreras Muchas gracias Gracias por acompañarnos Gracias a todos Libros Guam Lecturas que acompañan ¡Gracias!